Saludos a todos los editores de El Salvador GT Recuerda si no estas suscrito suscríbete a mi canal Deja un mensaje y tu like Vamos a mostrar así rapidito en un video corto Como estamos terminando lo que es la troca Ya de una pintura general Le das una vista hacia todo Para que te vea como esta quedando Aquí seguimos Mostrándoles ya como Ya nos va quedando la camioneta Ya solo nos falta toda esta parte de aca Tirarle esta mano Y luego la ultima mano ya que va bastante ralita Que es para que selle ya todos los foros y todo eso Así que seguimos con la pintada Y en la pintura Y en la pintura Gracias. Habíamos tenido un problema con la pistola, las pistolas tienden a agarrar basura o se les amonto la pintura y dejan de tirar bien la pintura. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Ok, se pueden dar cuenta como va quedando ya. Esta ya es prácticamente de este lado ya se terminó. Aquí le tiro ya la última mano y ya queda allí. Y después le damos una sentadita con lija con agua para que borrar todo el poro que tenga la pintura. Y ya después le tiramos una pintura pero es más líquida que pintura. Es para que ya quede sellado todo y el brillo pues nos resalte. Así que los dejo con este videíto mis amigos. Gracias por suscribirse a mi canal. Gracias por dejar sus comentarios. Para mi es de verdad muy importante ver sus comentarios. Gracias a los nuevos suscriptores que están llegando al Salvador GT. Gracias.